Por lo menos, celebrar esa buena noticia, que haya este reconocimiento, y pues llegue en un momento clave, porque como te lo he venido comentando, hoy no ya solo es México, sino es el mundo entero que enfrenta un riesgo importante de desaceleración, incluso en algunos lugares de recesión. ¿Esto podría de alguna forma beneficiar al tipo de cambio? Pues mira, temporalmente está siendo una ligera apreciación, hoy el dólar pierde terreno contra todas las divisas, yo no creo que ahorita el tipo de cambio esté absorbiendo algo de esta buena noticia, creo que es marginal, soy franco, ahorita que analizaba yo la canasta de monedas frente al dólar, prácticamente todas están ganándole un poquito de terreno, por eso estamos en torno a los 19.88, y pues mira, poco a poco estas cosas claro que pueden ayudar, yo te decía la semana pasada, lo que ha ayudado al tipo de cambio en México son dos cosas, por un lado, y voy a hablar de la buena, la disciplina fiscal y mantener las finanzas públicas sanas. Y la otra es la tasa alta, esa no es una buena noticia, tenemos que pagar un premio muy alto, pagar un servicio de la deuda muy caro, que nos cuesta a todos los mexicanos, con una tasa muy alta, para mantener una relativa estabilidad en el tipo de cambio. Si se dan muchos anuncios de estos, y como ya anunciaba el ingeniero Slim en la conferencia mañanera de detonar junto con la iniciativa privada, proyectos de crecimiento, inversión, etcétera, hasta por ahí le volvieron a preguntar el tema del aeropuerto, o sea, esas cosas sí podrían detonar una precisión fuerte en el tipo de cambio, y por supuesto atraer inversión, flujo, pero inversión extranjera, inversión extranjera directa, que llegue a ponerse aquí en ladrillos, en plantas, en proyectos de infraestructura, a generar empleos, eso es lo que tiene que generar una precisión en el tipo de cambio, y no un fenómeno de tasa alta, en donde el servicio de la deuda, pues como te digo, es carísimo. Entonces, es por ahí, pues donde nos tenemos que enfocar, es lo que tiene que buscar el gobierno federal, parece que le ha costado mucho trabajo entenderlo, pero pues buscar una verdadera apreciación en la moneda tiene que venir ya no por grandes y altas tasas, sino por buscar crecimiento, desarrollo, inversión, y eso se logra mandando señales de confianza y de certidumbre, así de fácil, pero bueno, pues parece ser que ha costado mucho trabajo entenderlo. Muy bien, Juan, si te parece, seguimos platicando el jueves. Gracias. Por supuesto, gracias, mi querido Pedro, hasta luego. Excelente día. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.